¿Cómo están? ¿Cómo les va? Soy Mauricio Jurgensen y estamos acá listos para hacer un nuevo recorrido en esta modalidad de joyas del 2024 donde estamos visitando lugares de Valparaíso que vale la pena volver a recorrer. Ahora nos encontramos en la avenida Brasil, en ambas direcciones, en un bandejón que tiene un recuerdo de Diego Portales. Allá atrás está el Gomero, popularmente conocido, que es un lugar referencial también para porteños y porteñas. Es una avenida donde existen cooperativas, fachadas con vieja historia y hay también mucho que conocer respecto de edificios recuperados que hoy tienen una nueva misión para la ciudad. Así es que todas y todos bienvenidos, vamos a empezar a recorrer en este sector de la avenida Brasil, aquí en Valparaíso. Esto es joyas del 2024, te invito. Esta obra le pertenece a un arquitecto francés llamado Alfredo Asancot. Tiene detalles bien especiales, por ejemplo los escudos del Reino Unido y también de Chile están hechos en bronce, el mismo material con el que se hace el león victoriano que termina coronando esta pieza que además fue construida con piezas de mármol traídas directamente desde Italia. Estamos haciendo este recorrido joyas del 2024 en esta oportunidad desde la avenida Brasil viendo el Arco Británico y ahora vamos a ir a conocer un edificio que fue recuperado y que hoy día tiene también una significación muy especial. Acompáñame. Gracias. Gracias. Gracias.